El patriarcado no da tregua amigos Soy un dios Y es que ya se acaban de anunciar las nominaciones a los Oscars Y los progres, las feministas y los aliades Están perdiendo la cabeza y montando cada pataleta que no os podéis ni imaginar El caso es que ya llevamos unas cuantas Tanto en los Globos de Oro como en los Critic Choice Awards Han habido bastantes pataletas Venimos de unas cuantas polémicas en cuanto a las nominaciones de la película Y en cuanto a alguna serie de comentarios que se hicieron Sobre todo en los Globos de Oro En donde el presentador tuvo una serie de comentarios Que a las feministas no les gustaron un pelo También he de decir que tampoco es que tenga mucha gracia lo que dijo Pero tampoco dijo el presentador ninguna mentira Vamos a verlos para recordarlo Y luego vemos esta nueva tanda De berrinches progres que están siendo gloriosos Ya vais a ver Vamos a verlo por aquí Aquí tenemos lo que pasó Y ya vais a ver como a las feministas esto no les ha gustado Lo más mínimo Esto fue en los Globos de Oro El presentador dijo una serie de cosas sobre la película de Barbie Y las feministas perdieron la cabeza A mí lo que me da risa es a las feministas berreando por todo esto Bueno esto es de las jacarandas ¿Vale? Creo Sí, las jacarandas Esto también lo comentó en su momento nuestra queridísima Carla Galeote Atentos Que un cómico o más bien un machista En los Globos de Oro ha dicho que mientras Oppenheimer está basada en un bestseller Barbie solamente está basada en una peli de una muñeca con tetas Y después nos preguntaremos si las mujeres somos más inteligentes No te entiendo No entiendo lo que dice Carla Galeote Y luego nos preguntaremos si las mujeres somos más inteligentes Antes que nada Entre esta polémica Por los comentarios del presentador de los Globos de Oro Hubo otra polémica Que fue cuando los Critic Choice Awards La canción de I'm Just Ken Ganó Bueno es que ninguna otra canción de Barbie creo que fue nominada Y ganó precisamente la de Ken Y aquí las feministas también perdieron la cabeza Aquí tenemos un ejemplo de una de ellas ¿Vale? Oigan ¿Qué rollo con eso? Para quienes no sepan lo que pasó Hubieron unos premios hace muy poco En los que estuvieron varias canciones nominadas Para la categoría de mejor canción Entre las cuales estuvieron nominadas No me acuerdo si dos o tres canciones de la película de Barbie Y adivinen cuál ganó Dios mío me encanta Me encantan las lágrimas de feministas Es que es una maravilla Es que esto me da vida Esto me da vida Bueno al parecer si hubieron más canciones nominadas ¿Vale? De Barbie No lo sabía yo Pues nada ¿Qué ha pasado ahora? Bueno pues que se acaba de anunciar Todos los nominados a los Oscars ¿Vale? Hace unas cuantas horas Y bueno pues no están nominadas Ni Greta Gerwig a mejor dirección Ni Margot Robbie a mejor actriz principal Y eso los progresitos no lo pueden soportar Están habiendo una cantidad de llantos Que no os podéis hacer una idea Está siendo glorioso Bueno vamos a ver los nominados a los Oscars Que aquí ha hecho una presentación hermosísima Sensacine Vamos a ver los nominados a los Oscars De 2024 Como veis en las películas de animación Está el niño y la garza Elemental Nimona Robot Dreams Y Spider-Man Across the Spider-Verse Creo que aquí falta una película o dos Porque no está ni Super Mario Nominada a los Oscars Ni tampoco está Las Tortugas Ninja Yo la verdad no entiendo nada Tampoco está Susume No entiendo absolutamente nada Esta película de Robot Dreams La verdad es que tiene muy buena pinta Y me gustaría verla No entiendo que hace aquí Elemental Por ejemplo Sinceramente Teniendo Super Mario O Las Tortugas Ninja No entiendo que hace aquí Elemental Sinceramente os lo digo Yo espero que este año Sinceramente de las que están aquí Espero que gane Spider-Man O El niño y la garza Aquí estaría la mejor canción Está I'm Just Ken También The Fire Inside The Flaming Hot It Never Went Away The American Symphony Wasase De Tos Asesinos de la Luna De Los Asesinos de la Luna Perdón Y What Was I Made For La de Billie Eilish De Barbie También está nominada Bueno pues aquí estarían Las nominaciones a Mejor Canción Las nominaciones a Mejor Película Internacional La Sociedad de la Nieve Diez Capitano Perfect Days The Teacher's Lounge The Sound of Interest No he visto ninguna Perdonarme No puedo comentar ¿Vale? Porque no sé No sé de qué va ninguna Por aquí estaría Mejor Actor de Reparto Ryan Gosling Aquí estaría también Robert De Niro Robert Downey Jr. Por Oppenheimer Y Mar Rúfalo Por Poor Things ¿Vale? Este señor de aquí La verdad Perdonarme Pero no lo conozco No tengo el placer Y por aquí estaría Mejor Actriz de Reparto Y como veis Sí que está nominada América Ferrera De Barbie Es la única ¿Vale? Estaría Emily Blunt Daniel Brooks Jodie Foster Y Da Vin Joy Randolph Que no sé Tampoco tengo el placer De conocerlas O sea Si conozco Obviamente conozco A Jodie Foster ¿Vale? Y a Emily Blunt Pero al resto Pues la verdad Que no Exceptuando América Ferrera Claro Después Nominados al Oscar Para el mejor actor Cillian Murphy Bradley Cooper Coleman Domingo Paul Giamatti Y Jeffrey Wright Y mejor actriz Enma Stone Annette Bening Lily Gladstone Sandra Huller Y Carey Mulligan Como veis No está Margot Robbie Pero es que tampoco está A la mejor dirección No está nominada Greta Gerwig ¿Vale? Estaría Nominados al mejor director Justin Triet Martin Scorsese Christopher Nolan Yorgos Lantinmos Y Jonathan Glaser ¿Vale? Esos son los nominados A mejor director Y a mejor película Sí que estaría Barbie ¿Vale? Aquí está Está Openhaven Está Barbie Está Poor Things American Fiction Anatomy of a Fall The Holdovers Los Asesinos de la Luna Maestro Past Life Y Zone of the Interest ¿Vale? Esas son Las películas nominadas ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno Nos lo va a contar Primer corte Iros todos a suscribir A su canal de YouTube Que hace unos shorts Buenísimos Sobre noticias cortas Sobre cine Ir todos a suscribiros Nos va a contar ¿Cuál es la polémica Primer corte? ¿Qué pasó con Barbie? Margot Robbie Y Greta Gerwig No son nominadas A los Oscars 2024 Aquí insertar Por favor Música triste Por favor Música del violín Más pequeño Del mundo Esta mañana Fueron anunciadas Las nominaciones Para los Oscars De este año Y la popular película Barbie No ha sido Gratamente sorprendida A diferencia De premiaciones anteriores Margot Robbie No ha sido nominada En la categoría De mejor actriz Solamente figuró Ryan Gosling Como candidato Para mejor actor De reparto El patriarcado El que tengo aquí Colgado Eso es El patriarcado Chicos Ya está No No le busquéis Más explicaciones ¿Vale? Eso es el patriarcado Y América Ferreira Como mejor actriz De reparto Mientras que En la categoría De mejor dirección Fue una sorpresa Que Greta Gerwig No haya sido nominada Oh Otro violín Más pequeño del mundo Por favor Para Greta Gerwig Siendo la única mujer Nominada Justine Triett Por su película Anatomía de una caída A pesar de la falta De presencia En aquellas categorías Barbie fue considerada Para mejor diseño De vestuario Diseño de producción Guión adaptado Y se encuentra Entre las 10 seleccionadas Para mejor película Del 2023 O sea que sí O sea que sí está Para mejor guión Solamente que no Para mejor guión Original Sino mejor guión Adaptado O sea que sí que está Vamos que se lo va a llevar Seguro Porque con todo el revuelo Que está viendo Y todas las lágrimas Que está viendo Obviamente se lo va a llevar A mejor guión adaptado Segurísimo A pesar de todo Barbie sigue siendo Una fuerte Contricante Para la premiación De este año Tiene muchísimas Muchísimas Categorías De nominación Solamente que Margot Robbie No está nominada A mejor actriz Y Greta Gerwig No está nominada A mejor dirección Pero sí a mejor guión Adaptado O sea que Aunque claro No da el mismo empaque No da la misma La misma categoría Que te daría El mejor guión original Pero es que si el guión No es original Pues oye Mejor guión adaptado Está nominada Pero Los progresitos Perdieron La cabeza Absolutamente Bienvenidos Al berrinche El berrinche Está siendo Algo espectacular Vamos a deleitarnos Con esta ración De lágrimas Feministas Y aliades Que ya sabéis Que es A lo que nos dedicamos En este canal Margot Robbie Y Greta Gerwig Recibieron nominaciones Para los Oscar Ay Dios mío Ay Dios mío Qué tristeza Dios mío Cómo es posible Mirar la cara De indignación Mirar la cara De indignación Grábales las caras Las caras Ha nominado A mejor actor De reparto O sea no entendimos Nada de la película No entendimos Nada de la película Es que la película Va directamente Habla sobre este asunto Concretamente Y no entendimos Nada de la película Pobrecita Actual para mejor dirección Por lo menos Nominaron a Sustentra Una mujer Pero me parece increíble Que la película Más taquillera Del año O sea que nominan A una mujer A mejor dirección Pero como no es Greta Gerwig Hablando De su ballaina Pues ya está Ya está mal ¿Vale? O sea tenía que haber sido Greta Gerwig No les vale Con que haya una mujer Nominada A mejor dirección Como no es La que a ellos les La que les hizo Su peliculita feminista Pues ya está Patriarcado ¡Hasta luego! De Margot Robbie Ni su directora Casi me da algo Cuando nominaron Casi me da algo Dice Primero I'm just Ken Y dejaron a lo último La canción de Billie Para Barbie Tiene dos canciones Nominadas A mejor canción Y casi le da algo Porque anunciaron Primero la de Ken O sea Es que es mucho Esto es un montón Barbie sí está nominada A mejor película Así que bueno Veamos qué onda El 10 de marzo Son los Oscars No se olviden ¿Qué les parecieron Estas nominaciones? Estas nominaciones Me parecieron Que vivimos En una cultura Machista Que vivimos En una cultura Patriarcal Me parecieron Terribles Lamentables Esto es intolerable ¿De qué ha servido Todo el feminismo De Barbie Si estas nominaciones No van a reflejar Todo el sufrimiento De las mujeres Dándoles premios Que no se merecen Qué maravilla En fin Aquí tenemos a una liade Diciéndonos Bueno y estando muy triste Sobre esta noticia Ok Hablemos de esto Que era algo Que se sabía Pero que no creíamos Que fueran a ser Tan irónicos Y tan caraduras O sea O sea se sabía Me ha dejado Me ha dejado con la duda Greta Gerwig Actriz estadounidense Greta Yo no sé No sé Este aliade Pero creo que se dice Greta Gerwig Este señor La ha llamado Greta Gerwig Es Greta Gerwig Claro Es que Greta Gerwig No existe Entonces no la han podido Nominar Protagonistas de la película Barbie No fueron nominadas Ni como mejor directora Ni como mejor actriz En los premios Oscar Pero si nominaron A Ryan Gosling Alguien por favor Quiere pensar En los niños Nominaron A Ryan Gosling Oh Dios mío Se cae El mundo Se cae Pero el patriarcado No Que es lo importante El patriarcado Sigue en pie Patriarcado Patriarcado Nominaron a Ryan Gosling Dos veces No una Dos veces Como mejor actor de reparto Y como mejor canción Con la peor canción Que ha existido En la historia del cine A ver La canción buena no es A mí me parece un pedo Como toda la película Pero Bueno Es Es bastante irónico La verdad que sí O sea Y es que explícanme Como una película Que basa Totalmente su historia En mostrar Como los hombres Tienen muchísimas más ventajas Sobre las mujeres Y como las mujeres Se tienen que esforzar Mil veces más Para conseguir algo Y muchas veces No lo consiguen Y los hombres Solamente chequeando los dedos Ya pueden conseguir Las cosas Debiste apuntar A la cabeza Como Con ese guión La gente De los Oscars Dicen No, no vamos a nominar A las mujeres Vamos a nominar Al hombre Por favor Esto es demasiado bueno Es que No puede estarnos pasando esto Chicos Es que el patriarcado El patriarcado es poderoso Y es muy difícil de vencer Tienen que entenderlo Tienen que entender Que el patriarcado Es un enemigo Potente Es un enemigo muy fuerte Entonces claro Pasan estas cosas Que están totalmente Desencajados Están totalmente Desquiciados Con estas nominaciones Y nosotros aquí Somos muy felices De verlos Lloriquear De esta manera Es que es increíble O sea ¿What? Y es que el problema Ni siquiera es de Ryan Gosling Porque Ryan Gosling Está ahí haciendo su trabajo El problema es De la academia Que sigue perpetuando Esto de que El hombre es mejor De que el hombre merece más De que el hombre Debe estar por encima De las mujeres Aunque ni siquiera Se esfuerce tanto Es que nos han esforzado Es que los hombres Nos han esforzado En absoluto Para conseguir Absolutamente nada Y es totalmente Injusta Esta situación Dios mío Es que Buah Es que no puedo Con tanta presión No puedo Con tanta injusticia Es lamentable De verdad Y explíquenme Como una película Que está nominada A mejor película A mejor guión A mejor efecto visual Tiene dos canciones Nominadas A mejores canciones No está Ni siquiera Su directora Nominada A mejor dirección Pues porque No será tan buena Directora En la categoría De mejor director De cinco Una ser de mujer Cuatro son hombres Terrible 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 Oprimamos Oprimamos Ah pero Oppenheimer Tiene tres nominaciones Y obviamente Va a ganar Como mejor película Porque quien lleva Ese conteo Pues obviamente Ibarreche Aquí tenemos Más lágrimas Que ha recopilado Mario Mojica En estas capturas Esto es oro De verdad Es oro Lo que están llorando Es algo Vamos Inaudito No lo había visto yo Nunca Gracias a Mario Mojica Por esta recopilación Las chicas Viendo como el mundo es Y sigue siendo Una Mojo Dojo Casa House Es buenísimo Es buenísimo Porque a Ryan Gosling Lo nominaron Por ser Ken Pero a Margot Robbie Que era Barbie Y a Greta Gerwig Que es la directora No las nominaron Terrible Otro por aquí Margot Robbie No siendo nominada Mejor actriz Greta Gerwig Sin ser nominada Mejor dirección Oh Dios mío Aquí afilando Los cuchillos Madre mía Se cagaron En el significado De Barbie Harta de los varones Donde está Greta Gerwig Donde está Margot Robbie Están hartas De los varones De los hombres Malvados Por aquí tenemos Otro que dice Podemos hablar Por favor De que habiendo Decidido la academia Nominar a Ryan Gosling Pero no a Margot Robbie Esta película Se vuelve un producto Cultural Todavía más redondo Claro Es que es así Es que ha ganado El patriarcado Como decía En la película De Barbie Dice Gickson No nominar a Margot Robbie Y Greta Gerwig A los Oscars Me parece un movimiento Penoso Con Barbie Greta reescribió Las reglas Del blockbuster Moderno Bueno Y Margot bailó Entre mil matices Entregándonos Una actuación Preciosa Se merecían Su reconocimiento Nunca es suficiente Dios Bueno pero es que Van a tener Su reconocimiento Seguramente Ganen otros Muchos premios Sintiendo así Que no hayan nominado Ni a Margot Robbie Ni a Greta Gerwig De verdad Están todos Lloriqueando De una forma Que es espectacular Me estoy divirtiendo Un montón Me lo estoy pasando Fenomenal Muchísimas gracias A todos los progres Que están llorando Tantísimo También tenemos aquí Que también lo recopiló Mario Mojica Un tuit de Red Solo Ya sabéis que En su momento Le hice una contestación A Red Solo Bastante exhaustiva En un vídeo En el canal Pero bueno Aquí dice Mario Hace unos meses Dije que era fijo Que los Oscars Iban a nominar A Ryan Gosling Y no a Margot Robbie E iban a querer Cancelar la academia Bueno Ya salió El primero Y esa nominación De América Ferreira Es por cuotas De inclusión Y nada más Dice Nah Vete a la verga ¿Cómo que nominaron A Ryan Gosling Y a América Ferreira Por Barbie Pero no a Margot Robbie? Perdónenme Pero neta Como vergas No las nominan A ellas Pero a Ryan Y a América Sí Ya si van a mamar Barbie Mámenla Bien Like No entiendo mucho Pero está bastante enfadado Se le nota a Red Solo Bastante coherente Y enfadado Por aquí Tenemos comentarios De vídeos de TikTok Prácticamente Prácticamente Le están dando La razón A la película Quienes hicieron La película No recibieron Reconocimiento Y le contestan Por aquí Tenían que nominarla Aunque no lo merecieron Para que no te sientas mal La cuestión Es que sí Se lo merecían Más que Ryan Gosling A mi parecer Es mi opinión América Ferreira No merece esa nominación Tampoco Ryan Menos Margot Mejor peli de verdad Y Greta Sí se merece estar ahí Pero no merece Ganar por Barbie Bueno Y es que los llantos Están siendo Maravillosos Así que Ryan Gosling Ha sido nominado Por Ken Pero Margot Robbie No ha sido nominada Nominada por interpretar A Barbie En Barbie Esta película La verdad que nos ha dado Este año Unos momentazos Increíbles Estos son Palabras de América Ferreira Que ha dicho Me decepcionó Increíblemente Que no estuvieran Nominadas Greta Ha hecho casi todo Lo que un director Podría hacer Para merecerlo Lo que Margot Logró como actriz Es realmente increíble Una de las cosas De Margot Como actriz Es lo fácil Que hace Que todo parezca Bueno Esas son palabras De América Ferreira Muy condescendiente Porque ella Si ha sido nominada Este vídeo Tiene una canción triste La canción triste De Barbie Que tiene copyright Y no lo puedo poner Con música ¿Vale? Pero bueno Vamos a leer Lo que dice Y la tristeza De esta TikToker Margot Margot No siendo nominada A mejor actriz En los Oscars Pero Ryan Siendo nominado A mejor actor De reparto Es una broma Cada premio De esta ceremonia Está probando El significado De esta película La broma De los Emmys De la que Os hablé antes ¿Vale? La de las tetas Grandes de Barbie Yo soy solo Ken Ganando En los Critic Choice Awards Esa es la verdad La verdad es que La verdad es que sí Que tienen toda la razón Está siendo Una temporada De premios Bastante patriarcal Y yo Y soy Ken Teniendo una nominación En los Oscars Es una broma Ni siquiera En 2024 Hemos cambiado Absolutamente Nada Oh Dios mío Dios mío Mirar esta Mirar esta 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 es buenísima Atentos Bueno El hecho de que Ryan Gosling Ha sido nominado Al Oscar Por interpretar A Ken Dice Pero Margot Robbie No Por interpretar A Barbie ¿Vale? Eso es lo que pone aquí Pero lo mejor Es el grito Es que Cómo se puede llorar Tanto Qué maravilla Bueno chicos Pues Estaremos pendiente De la ceremonia De los Oscars Yo sí creo Que van a ganar Bastantes En Barbie Me parece Lamentable Que no hayan Nominado Absolutamente A nada A la película De Super Mario Siendo la segunda Que Barbie Que Barbie Que Barbie Va a ganar Un montón De premios Aunque probablemente La más galardonada Sea Oppenheimer Yo creo que Barbie Sí que va a ganar Un montón De premios Y que se van a poder Estar tranquilitas Y satisfechas Todas las feministas Venga chicas No lloréis No lloréis En fin Nos vemos En un próximo vídeo Chao Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao